Bueno, buenos días, bienvenidos a la Embajada de El Salvador. Muchísimas gracias por atender el llamado a esta conferencia. Como saben, el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, el Ingeniero Ben Martínez, está en Washington, acompañando a la señora Primera Dama, y Secretaria de Inclusión Social también de El Salvador, con agendas paralelas. El Ministro está aquí, básicamente, teniendo reuniones preparatorias para la visita que el Presidente Obama va a realizar a El Salvador en marzo. Así que le doy, señor Ministro, después de las palabras del Ministro, vamos a atender preguntas. Aquí tengo una lista. Si alguien más quiere anotarse con Ricardo Olencio, nuestro consejero de prensa, por favor. Muy buenos días, es un gusto saludarles. Gracias, estamos cumpliendo una agenda bastante intensa aquí en Washington, que comenzó el día de ayer. Y como bien decía el Ministro Consejero Silva, hemos desarrollado una actividad complementaria con la Primera Dama, en dos direcciones. Uno, en preparación de la visita del Presidente Barack Obama a El Salvador, y dos, en la gestión de uno de los proyectos estratégicos del Gobierno del Presidente Funes, como es el proyecto de Ciudad Mujer. El día de ayer, en lo que a mí respecta, asistí al Desayuno Nacional de Oración, que nos habían invitado los organizadores. Posteriormente, sostuve algunas reuniones de trabajo, incluyendo reuniones con la OEA, con el Secretario General Adjunto de la OEA, también en seguimiento y en preparación a la Cuadragésimo Primera Asamblea General de la OEA, que se celebrará en San Salvador, en junio. De la misma manera, sostuvimos reuniones, la Primera Dama y yo, con la Presidenta del Consejo Permanente de la OEA, para intensificar nuestras actividades en el tema del apoyo a las personas con discapacidades, ya que la Primera Dama de El Salvador y Secretaria de Inclusión Social, ya lo ostenta el cargo de Presidenta también del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las personas con discapacidades o capacidades especiales. Ya el día de ahora, la Primera Dama se encuentra cumpliendo una agenda en el Departamento de Estado, donde estará conversando con el Embajador Luz Cabeza de Vaca, que es de la Oficina de Monitoreo y Combate del Tráfico y Trata de Personas. Luego se reunirá con la señora María Otero, subsecretaria de Estado para la Democracia y Asuntos Globales, y posteriormente se reunirá con la señora Judith Hellman, asesora para Derecho Internacional para Personas con Discapacidades. También la Primera Dama cumplió una agenda con el BID el día de ayer para presentar el proyecto de Ciudad Mujer, que ha estado ella promoviendo como parte de la Secretaría de Inclusión Social y que ya en marzo se va a inaugurar el primer edificio y la primera sede de Ciudad Mujer. Yendo al otro tema fundamental de la visita, como les decía, estoy aquí para los preparativos de la visita que ha anunciado el presidente Obama a El Salvador. Esta visita sería la segunda reunión que sostienen los presidentes Obama y Funes, porque como recordarán, el 8 de marzo del año pasado estuvimos aquí cumpliendo pues una reunión entre el presidente Funes y el presidente Obama. Y durante este año hemos tenido una actividad muy intensa con diferentes oficiales de la Administración Obama y, por supuesto, diferentes oficiales del gobierno de El Salvador, fundamentalmente entre la Cancillería salvadoreña y el Departamento de Estado, avanzando en algunos aspectos que quedaron delineados por los presidentes Funes y Obama en la visita del 8 de marzo. Entonces, esta segunda visita es una visita que coronará los esfuerzos que hemos estado trabajando durante este año y sellará la alianza estratégica entre Estados Unidos y El Salvador. Como saben, algunos de los temas en los cuales hemos venido trabajando, en primer lugar, es un diseño de una alianza para el crecimiento y el desarrollo que nos permita un plan social para ir gradualmente disminuyendo los índices de pobreza y llevando a nuestros ciudadanos y ciudadanas a ser protagonistas de su propio desarrollo. Un segundo punto que ha sido central en la agenda y que será central también en San Salvador es el punto de la seguridad regional y hemiférica en el cual hemos venido trabajando durante todo este año tanto a nivel centroamericano como a nivel bilateral ya sea de El Salvador y Estados Unidos o de Centroamérica y Estados Unidos. Así tuvimos el año pasado una reunión intersectorial de ministros de defensa, de seguridad, fiscales, directores de policía donde acordamos una lista corta de acciones del Plan de Seguridad Centroamericana que ya está implementándose y una de las medidas de ese plan fue establecer un equipo de alto nivel para compartir información. Ese equipo ya se reunió por primera vez y de parte de Estados Unidos también asistió la Secretaria de Seguridad Nacional napolitana. Un tercer tema, por supuesto, que está en discusión y que será un tema importante en San Salvador es el tema migratorio. Como saben, hemos tenido un intercambio muy fluido con la administración Obama sobre el tema migratorio poniendo en primer lugar la apuesta que el gobierno del presidente Funes tiene para invertir en los lugares de origen de la población migrante generar oportunidades de educación, de empleo, de desarrollo en esos lugares de origen para motivar a nuestros compatriotas a que se queden y sean agentes sean protagonistas de su propio desarrollo en sus comunidades de origen. Esa es una parte del enfoque en la cual somos muy coincidentes y sobre ese enfoque ya estamos desarrollando convenios y actividades como fue la firma de la iniciativa Bridge que firmé con la secretaria Clinton en septiembre pasado. También estamos desarrollando proyectos específicos en comunidades de origen, proyectos de inversión o proyectos de desarrollo social como iniciativas pilotos que nos van a permitir demostrar que sí se puede impulsar un plan de desarrollo que motive a nuestros compatriotas a quedarse en sus lugares. Pero la otra parte de este punto es que si bien es cierto estamos haciendo esos esfuerzos, también es cierto que hay una cantidad de salvadoreños y salvadoreñas aquí en Estados Unidos que necesitan una gracia migratoria, una alternativa, una salida migratoria definitiva y por eso hemos visto con mucho entusiasmo la valentía del presidente Obama al plantear en el discurso del Estado de la Unión que sigue siendo una apuesta fundamental para él el tema migratorio. Como sabemos que es un tema bastante complicado en este momento, estamos también empujando otras medidas, otros eslabones, otras gradas en la cadena como son la posibilidad de que nuestros compatriotas de la población TPS tengan una salida más definitiva a su situación, la posibilidad que ha estado en discusión del Acta de los Sueños y otras posibilidades que se encuentran en algunas legislaciones que podrían permitir una solución a segmentos de la población, pero evidentemente que nuestra apuesta fundamental sigue siendo la reforma migratoria integral. Un cuarto punto que está propuesto en la agenda es todo el tema de los esfuerzos para enfrentar los efectos del cambio climático y dentro de ellos toda la apuesta a las energías limpias que también somos muy coincidentes en este tema con la administración Obama y que tenemos la fortuna en El Salvador de contar con recursos suficientes para diversificar nuestra matriz energética, es decir, apostarle a energía solar más a energía geotérmica, consolidar la energía hidroeléctrica y también apostarle a energía eólica para disminuir la dependencia de los productos fósiles, pero también para tomar medidas importantes en la conservación del medio ambiente y enfrentar los efectos del cambio climático por esa vía. Y un quinto punto que está sobre la mesa en los preparativos para la visita es el tema del comercio entre El Salvador y Estados Unidos. Tenemos, como recuerdan, un acuerdo de libre comercio. La comisión de seguimiento al acuerdo se va a reunir próximamente también en San Salvador para evaluar factibilidad y posibilidades de lograr un mayor provecho con este acuerdo y poder incrementar el comercio entre El Salvador y los Estados Unidos. Esos son cinco de los temas que están sobre la mesa en este momento en los preparativos de la visita del presidente Obama. La lucha contra la pobreza, la seguridad, migración, efectos del cambio climático y energías limpias y el tema comercial. Como saben, estamos trabajando en un rango de fechas entre el 19 y el 25 de marzo que no podemos en este momento todavía precisar la fecha exacta. Y como saben también, la iniciativa inicial y es sobre la cual estamos trabajando es una visita bilateral, una reunión bilateral entre el presidente Obama y el presidente Funes. de manera pues que este día ya en una hora o en algunos minutos voy a tener una reunión de trabajo con personeros del Departamento de Estado entre ellos el subsecretario Valenzuela, la secretaria de Junta Reynoso pero también al final del día tendré reuniones con personeros de la Casa Blanca entre ellos el asesor de seguridad Dan Restrepo. para ir afinando detalles adicionales sobre esta histórica visita que se produce un año después de esta primera reunión entre el presidente Funes y Obama y que tiene como contexto pues la situación de El Salvador que es una situación política muy estable, que se produjo una transición democrática muy estable una alternancia pacífica en el gobierno y que en este momento está conducido el país por nuestro presidente Mauricio Funes en un esfuerzo de unidad nacional que convoca a los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Entonces ese es un contexto importante que nosotros creemos ha sido observado con atención por las autoridades norteamericanas y que permite dar seguimiento a algunos proyectos que se iniciaron en marzo del año pasado en aquella visita también histórica aquí a Washington donde el presidente Funes se reunió con el presidente Obama. Yo creo que me quedaría hasta ahí con las explicaciones y estoy a la disposición de ustedes para cualquier pregunta. Ok, antes de pasar a las preguntas quisiera comentarles que va a haber una se va a preparar una transcripción de esta conferencia de las preguntas. Y I understand that we have a couple of English speaking journalists so we're preparing an English transcript of the ministerial words and of the question and answers. But let me just take a couple of minutes to briefly summarize what he said. Basically that he's here in Washington to work with U.S. authorities on the upcoming visit of President Obama. He's also joining First Lady and Secretary of Social Inclusion Banda Pignato. She's having a number of meetings. She's had a meeting yesterday at the IBD. She's having meetings today at the State Department to present the Ciudad Mujer Project which is a social project for women. And the minister talked about a projected agenda that President Funes and President Obama will be talking about in San Sabo in the coming weeks. He, the minister, talked about five issues. First of all is the launching of a social strategy that so far has been called Partnership to Growth which is a plan focused on the social development and new ideas for social development in both El Salvador and the Central American region with the U.S. as a main and principal partner. Second issue is national and regional security which is a main point of the enhanced conversations that both administrations have been having since President Funes took office in March of 2009 and since President Funes came to Washington to visit President Obama on March 2010. There's a number of, along this dialogue, there's been a number of meetings especially between the Salvador Ministry of Foreign Affairs and Department of State but also between El Salvador's government offices and DHS, ICE, National Security Council of the White House. Then the third issue is immigration. Understanding that this is a very complicated issue domestically in the United States, El Salvador is seeking first a new focus that brings local development in Salvadoran communities as a way to stop immigration. Then besides seeking internal social development, we're of course talking with the U.S. authorities about the Salvadoran population that's already in the United States and then again understanding that this is a very complex and domestic problem in the United States. We're seeking a number of alternatives. We're seeking direct dialogue to address the TPS class, seeking a more permanent solution for some 200,000 Salvadorians that are protected under this temporary status and some other initiatives that are actually in Congress as Dream Act, ActJobs, etc. Fourth, the issue of the agenda is clean energies and the fifth issue is trade between El Salvador and the United States. About the dates of the visit, we're handling sometime between the 9th of March and the 25th of March. It's important to say that present conversations are about the bilateral meeting between President Obama and President Funes. Minister Martinez is, from this conference, he's going to State Department to meet with Assistant Secretary Valenzuela and Deputy Assistant Secretary Reynoso and in evening hours, he's going to be meeting with National Security Council official Dan Restrepo. At the end, he said that Salvador understands that the visit of President Obama has a lot to do with the democratic and political stability that's lived actually in El Salvador and the national unity effort that President Funes is performing in El Salvador. And he understands that U.S. authorities and President Obama have noticed that and that's one main reason that because President Obama is visiting El Salvador. Okay, then we're going to go to the questions. Diego, of AFP. Yes, Chancellor. Usted habló que la iniciativa inicial es la visita bilateral entre el President Obama y Funes, pero usted va a plantear oficialmente la posibilidad de que los demás presidentes centroamericanos acudan cuando Obama vaya a visitar. Y la otra pregunta sería qué específicamente le desearían ustedes del President Obama cuando llegue a El Salvador en materia de seguridad teniendo en cuenta que ya el gobierno ha dicho que no tiene mucho dinero, más dinero para Centroamérica por lo constreñido que tiene el presupuesto. Sí. Bueno, como decía, nosotros estamos trabajando en el concepto de una visita y una reunión bilateral. Si en algún momento surge la posibilidad de una reunión regional no estamos cerrados a esto. pero de todas maneras lo que sí podemos asegurar es que el enfoque que el Presidente Funes hará de los temas será un enfoque regional. De todas maneras muchos de esos temas solo pueden ser abordados desde una perspectiva regional. Pongamos el tema de seguridad, por ejemplo, donde los criminales no respetan códigos, no respetan fronteras y por lo tanto los países deben hacer un esfuerzo unificado. Es tan así nuestra apuesta que no solo hemos insistido en el plan de seguridad regional de Centroamérica y en las acciones concretas en Centroamérica, sino que hemos propuesto y se logró aprobar por unanimidad que el tema de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, del cual seremos anfitriones el junio, sea también seguridad ciudadana en las Américas. de manera de poner la atención ya no solo en la región, sino en todo el hemisferio en un tema tan importante como es la seguridad. Y en ese contexto pues el presidente Funes hará el enfoque en esta reunión bilateral, pero vuelvo y repito no estamos cerrados a otras posibilidades. En cuanto a su segundo punto, nosotros vemos el tema de la cooperación como un asunto complementario a los planes específicos de los países y a los planes de la región. Y yo recuerdo muy bien en septiembre del año pasado que en su discurso en Naciones Unidas el presidente Obama dijo vamos a ayudar a aquellos países que estén haciendo sus propios esfuerzos. Y el primer ejemplo de esos países que mencionó fue El Salvador. De manera que nosotros la cooperación la vemos en ese contexto. Estamos haciendo nuestros propios esfuerzos, tenemos que apostar nuestros propios recursos, y buscar una ayuda complementaria no sólo de Estados Unidos sino también de otros socios estratégicos de El Salvador y la región. En ese contexto junto con Estados Unidos y los países de Centroamérica estamos organizando para junio próximo también la conferencia internacional de donantes para el plan de seguridad centroamericano. Esta conferencia la estamos trabajando para que se desarrolle inmediatamente después de la Asamblea General de la OEA y persigue comprometer recursos no sólo financieros sino también tecnológicos y las expertises que tienen algunos países en materia de seguridad. Por ejemplo, en ese campo nosotros estamos avanzando mucho en cooperación tecnológica. El centro de intervención de las comunicaciones electrónicas que se está poniendo en marcha en El Salvador cuenta con una cooperación tecnológica muy importante en los Estados Unidos. Sabemos que en El Salvador también opera una base de monitoreo del tráfico aéreo y marítimo para interceptar la droga en las costas del Pacífico y todos esos aspectos son cooperaciones que no siempre significan una cooperación financiera líquida sino que también significan que los países ponemos a la disposición los recursos que cada uno de nosotros tenemos. Así que en ese contexto vemos la cooperación y sabemos que en época de crisis pues los recursos son escasos pero precisamente estamos organizando esta conferencia de donantes para lograr un mayor apoyo no solo de Estados Unidos sino de otros socios importantes. Liliana Henao de la BOA Buenos días dos preguntas una breve es para cuando se cree que se va a tener una fecha firme para esta reunión y la segunda es acerca del tema migratorio como usted mencionaba muchos de sus compatriotas aquí están bajo el TPS pero un gran porcentaje está indocumentado ¿cuál sería su mensaje para los compatriotas que están decepcionados con la administración Obama porque no se ha logrado la reforma migratoria que ellos esperan aquí en Estados Unidos y también para sus familiares en El Salvador que están esperanzados para que ellos puedan estar más estables? Bien en primer lugar con la fecha es muy probable que muy pronto incluso ahora tengamos una fecha específica pero es menos probable que la anunciemos como fecha específica porque están de por medio aspectos logísticos y de seguridad que se deben de tomar en cuenta lo que sí le puedo decir es que en las pláticas que hemos sostenido esperamos que el presidente Obama tenga o dedique dentro de su agenda tan saturada un tiempo sustancial a la visita a El Salvador en cuanto al segundo punto yo quisiera insistir en que estos temas sobre todo donde se ven involucrados los congresos de los países como es el caso de una reforma migratoria no son temas que se puedan resolver de la noche a la mañana sino que son generalmente temas que tienen un indicador procesual son procesos que se van desarrollando y en esos procesos tenemos que ser actores proactivos todos los involucrados ya sea nuestros compatriotas que están aquí en los Estados Unidos ya sea nosotros como gobierno que buscamos la protección y el bienestar de nuestros compatriotas pero también los congresistas de los Estados Unidos que son en manos de quien está finalmente la decisión yo creo que ahí es importante sobre todo el rol que juegan nuestros compatriotas que ya están establecidos aquí en el país que son de primera de segunda generación que llegaron a los Estados Unidos que tienen muy buenas relaciones y muy buenas posibilidades de incidir también en avanzar en estos beneficios migratorios entonces mi mensaje mi llamado es que tenemos que trabajar unidos todos hombro a hombro para avanzar en un beneficio migratorio en un beneficio Gracias.